En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro, solo tengo que invitar la palabra... Hola Franco, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás Daniel? Bien, 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 bien. En época de festival en Córdoba, el festival Pensar con Humor, este festival que organiza la Agencia Córdoba Cultura, que lo coordina el Teatro Real de Córdoba, y que tiene muchas actividades. Empezó básicamente el miércoles, las principales actividades, pero nos interesaba pensar, bueno, ¿por qué un festival de humor en Córdoba, que parece casi una obviedad? ¿Y de dónde viene el humor cordobés? ¿Por qué es tan fuerte en esta ciudad, en esta provincia, un festival de este tipo? Veamos un informe que preparamos y después seguimos con el Fuerzo de Córdoba. Estando aquí, ¿cuál es el colmo de un sordo? ¿Cuál es el colmo? Que al morir le pidan un minuto de silencio. Esta sexta edición, yo creo que seguir indagando y profundizando acerca del lenguaje, de la construcción del lenguaje del cordobés. Y digo esto que parece serio, pero realmente yo creo que nuestro lenguaje, como cordobés, lo construimos con humor y a partir del humor. Está en nuestro propio ADN, es una característica, siempre decimos, identitaria del cordobés. Son muy pocos lugares en el mundo, en España, y el otro lugar es la Universidad Nacional de Córdoba, el grupo GY, que está estudiando realmente, seriamente y con profundidad, lo que es el humor. Lo que es el humor, lo que tiene que ver con nuestro lenguaje, con nuestra forma de ser. ¿Cómo se llega a los orígenes del humor cordobés? Bueno, es un tema difícil de estipular, no se puede estipular ni fecha, ni horario, ni nada. Pero sí podemos hablar de varios rituales humorísticos, como el caso de los velorios en Córdoba. Había una costumbre, muy arraigada sobre todo en nuestra ciudad, de que la gente pasaba varios días juntos, haciendo fiesta, festejando. Y bueno, sí, la gente va a decir que es raro festejar la muerte, pero no es que esté festejando la muerte, es que es una forma de soportar el dolor. Y ahí vienen personajes como, por ejemplo, el Cabeza Colorada. El Cabeza Colorada, podemos decir que era una persona que vivía de velorio en velorio. Esos velorios, ¿qué es lo que realizaban esos velorios? Lograba, de alguna manera, mostrar la música de Córdoba, porque cantaba. Además, contaba chistes. Pero, ¿qué tipo de chistes? No, cuentos largos, porque había que soportar toda la noche. Yo, además de trabajar el humor en escena, pues soy director, pero más que todo soy investigador sobre el humor. Y desde hace ya unos años, venimos relacionándonos con el grupo de investigación de humor de Córdoba, que casi nadie sabe que es uno de los pocos grupos, tal vez el único grupo de investigación de humor que hay en América Latina. Y ellos condicionaron, de alguna manera, que yo me fuera encontrando como con el humor cordobés. Entonces, empecé a conocer el humor de Cacho, el humor del Negro Álvarez. Estuve en Cuba también, en Mudo Esperanza. Entonces, yo empecé como a entender que había un estilo de humor cordobés, y no solo que había un estilo de humor cordobés, sino que era de la ciudad de Argentina, que más humor por metro cuadrado genera. Creo que es una herencia colectiva, que tenemos desde algún punto de nuestros ancestros originarios. Por eso no solo se presentan los grandes, los grandes humoristas en el espectáculo, las artes escénicas, sino que también tenemos las mesas de humor, los talleres de humor, y también todos aquellos grupos de teatro independientes que se expresan con o por el humor. Un humor en espera es un proyecto que surge en el marco de la licenciatura de gestión y producción teatral de la Universidad de Cuyo, con el objetivo de como trabajar el vínculo entre el automovilista y los limpiavidrios, mejorarlo y también aportar como a la salud emocional de la ciudad. Y pensamos en el humor como ese hecho que pueda intermediar la comunicación. Y bueno, la idea más puntualmente, los chicos cuentan chistes a través de cartelería, y después pasan la gorra y reciben una colaboración. Veo muy positivo que se expanda el humor hacia los barrios, hacia instituciones como las cárceles, como los hogares de convivencia, hacia las esquinas, como hacen el humor en espera, como hacen el humor al paso. Se puede hacer humor con todo. Lo que no se puede hacer es algo en contra de la gente estúpida que malverse el humor. Con el humor se puede tocar todo tipo de temas. El humor es una cosa muy seria y es una herramienta para decir cosas muy, muy serias. Acá veo que el humor es muy común en las calles, en las plazas, que la gente pone sobrenombre, que la gente cuenta chistes en cualquier lugar. Acá tenemos un espacio para contar chistes y acá voy a ver en el parque. Inconscientemente yo creo que los cordobeses buscamos un espacio para dialogar. Dialogamos entre nosotros porque vos lo ves en los cafés, lo ves en la cancha de fútbol, lo ves hasta en las distintas iglesias, lo ves en la facultad, en la universidad, lo ves en los teatros. Entonces yo creo que es por eso este espacio en forma unánime, casi espontánea, como es el humor cordobés, una de las características, nos junta a todos. Buen informe. Bueno, viste... Tiene sus propios contrarios. Claro, tiene el humor como una cosa seria, hablaban ahí. Una de las ideas, de las posibilidades de este origen del humor en los velorios, lo que se llamaban los velorios del angelito, que era una forma también de justificar porque un niño moría. Era un poco el trabajo, como lo decían allí, del cabeza colorada. Claro, duraban cinco días, eran festivos y a la vez había que, de alguna manera, tomar con alegría porque eran que los niños morían y pasaban a ser ángeles. En algunos lugares todavía se sigue realizando este tipo de velorios. Y otra de las preguntas que surgió era, bueno, ¿por qué en Córdoba? Porque se daban en toda Latinoamérica este tipo de velorios. Córdoba en esa época también tenía una altísima mortalidad infantil, muy alta mortalidad infantil, entonces también había muchos más velorios y había muchos que trabajaban de esto. Así que, bueno, humor en las cárceles, en los barrios, en las esquinas, en los teatros. Esta noche, Cacho Buenaventura está en la Sociedad Belgrano, en el barrio Talleres Oeste. Así que, bueno, entras accesibles, otras no tanto. También hay que decir, el festival tiene diferencias de entradas. Pero es interesante pensar desde Córdoba un festival de este tipo.